Real Madrid y Atlético llegan al derbi del Calderón muy distanciados en cuanto a puntos, pero en una situación interna bastante más parecida de lo que refleja la clasificación. Tras un bache de juego y resultados, los blancos remontaron el ánimo con la trabajada victoria ante el Getafe con uno menos y en Champions mostraron una significativa mejoría de su imagen a pesar del empate. El espíritu de juego nuestro ha cambiado mucho, porque yo creo que puede tener tática todo, pero si tú tienes muchas ganas, si tienes mucha voluntad, así tú puedes ganar un partido. Lo más importante es que el equipo poco a poco se va encontrando y los tramos de buen fútbol se van alargando. Por su parte, los colchoneros afrontan el partido ante el eterno rival en puestos de descenso, pero con ánimos renovados. La llegada de Quique ha traído aire nuevo al Manzanares. Una victoria en Copa frente al Marbella, un partido en Liga frente al Athletic donde solo los palos evitaron que el marcador hiciera justicia a lo visto en el campo y un empate con buen juego en Champions contra el todopoderoso Chelsea son el balance hasta el momento del nuevo técnico rojiblanco. Pero estamos en ese cambio de dirección, en ese giro tan difícil que a veces supone que un equipo cambie conceptos y cambie método durante una temporada. Mi no está tirado, estamos en el camino. Los dos equipos necesitan un espaldarazo definitivo en un choque tan importante. Sin embargo, la obsesión por los tres puntos es mayor en el Atlético más necesitado de ellos, pero que sobre todo quiere acabar con la maldición de los derbis si es que no gana uno desde hace diez años. El momento en que estamos es obligado a sumar tres puntos. Sabemos que es un equipo muy fuerte, pero a ver si de una vez por todas se puede ganar a Madrid en nuestro campo. Sabemos que es un partido difícil, pero yo creo que se le puede ganar y se puede sumar los tres puntos que necesitamos para salir de ahí donde estamos. Para conseguirlo y dentro del mal inicio de temporada atlético, los hombres de Quique tienen que aferrarse al empuje de un calderón donde por lo menos no han perdido en ninguno de los siete partidos oficiales disputados esta temporada. Frente estará la bestia negra colchonera Raúl González Blanco. El equipo tiene especial debilidad por el derbi, donde siempre es un quebradero de cabeza para su eterno rival. Este año el capitán no apuesta por su titularidad, pero a buen seguro que tendrá minutos para intentar liarla una vez más en el Manzanares. Está claro que en los últimos dos partidos el equipo ha respondido muy bien y me imagino que continuarán los mismos once. No tengo que entender nada, soy un jugador más de la plantilla y hay muchos compañeros que no juegan habitualmente que se quedan fuera de la convocatoria. Y es que a pesar de las grandes individualidades, la clave de este partido pasa por hacer un buen trabajo de equipo. El colectivo cobra especial importancia en estos duelos y los jugadores son conscientes de ello. Yo creo que ahora lo importante es que ganemos y el gol que lo haga cualquiera. Si hago yo, Diego, Simao, Maxi, Reyes, no sé cualquiera, pero que ganemos.